Hola, ¿qué tal amigos de Metro Release? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio, yo soy Eduardo, su servidor. Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a un nuevo video que lleva por nombre 5 Canciones D. En esta ocasión nos toca hablar sobre una banda que ha tenido una discografía tremenda a través de los años y que proviene de Suecia. Estamos hablando de una banda que lleva el nombre de Scar Symmetry, una banda que me imagino que muchos han de conocer. Una banda que empezó haciendo una especie de death metal melódico, después fue implementando una especie de groove metal bastante choncho en sus composiciones. Y que hasta la fecha tenemos el goce y el placer de poder disfrutar de su música. El día de hoy tenemos que hablar de 5 Canciones D, tanto del viejo como del nuevo Scar Symmetry. Así es, es un video especial, 2x1 podría decirse aquí en Metro Release, que estamos de manteles largos y de alfombra roja. Así que si tú estás preparado, si estás listo para ver este video, no te vayas. Así que vamos a empezar con este primer parte del video que es hablando de Scar Symmetry, pero de su primera etapa, de sus primeros 3 discos. Estoy hablando del año 2008 hacia atrás y de la etapa del señor Kristen Alvestrom, quien es uno de los vocales que más me encantan dentro del ramo melódico vocalmente hablando y que tiene un auge extraordinario, al menos en esta primera etapa de Scar Symmetry. Así que vamos a empezar con la primera canción. La primera canción lleva por nombre Dominion. Esta canción la podemos encontrar en el maravilloso álbum debut de la banda, de nombre Symmetric in the Sign del 2005. Una canción poderosa, armónica, melódica y totalmente fenomenal. Aquí me encanta, es una de las canciones que más me encantan de Scar Symmetry, porque se conjuga tanto homogéneamente lo que es la parte armónica y melódica del mismo tema con la voz de Kristen Alvestrom, con una voz no nada más gutural de muy buen nivel, sino también con una voz súper suave, melódica, celestial podría decirse por parte de Kristen Alvestrom a la hora de mantener su voz limpia. En verdad es una gran, gran canción que todo suena espléndido. En el puesto número 2 tenemos a Mind Machine. Esta canción la podemos encontrar en el álbum Pitch Black Progress del 2006. Una canción que también recauda toda esa ferocidad y toda esa energía de lo que es Scar Symmetry. Sería una canción bien ejecutada, con muy buen ritmo, con muy buena melodía y con unos solos de guitarra que son fabulosos. Una canción recomendable. En el puesto número 3, una canción que lleva el nombre de Quantum Leaper. Si quieres melodía, quieres potencia y quieres fenomenalidad, podría decirse instrumental, tienes que escuchar esta canción. Aquí de nueva cuenta los instrumentos lucen por sí solos, con un instrumental bárbaro. Que decir también de la voz de Kristen Alvestrom, que está ferviente durante toda la canción, y hace que sea un muy buen tema. En verdad, grandioso y uno de los que más me gustan. En el puesto número 4, una canción que es hermosa por naturaleza. Estoy hablando de Chaos Weaver. Esta canción la podemos encontrar en el álbum Symmetric in Design. Es la canción con la cual abre este trabajo y la verdad es hermosa. Desde que empiezas a escuchar el tema, ya notas esos tintes melódicos de muy buena calidad, de muy buena manufactura. Una canción que tiene mucho, mucho jugo de donde sacarle. Una canción que es compositiva, de una forma en la que no puedes parar de escucharla. Entra por tus oídos, penetra por tu ser y hace que sea un éxtasis auditivo. Tienes que escucharla. Y en el puesto número 5, para finalizar esta primera etapa de Score Symmetry, tengo a lo que es Ghost Prototype 1. Esta canción la podemos encontrar en el álbum Holographic Universe del 2008. Qué tremenda canción. Una canción potente, fuerte, bestial, muy veloz, con unos growls sumamente groups y con una melodía vocal también muy buena por parte de Sean Christian Alvestan. Aquí destaco mucho la parte de los riffs y la parte de los solos de guitarra. Creo que están de una forma exquisita, con composición pura, mucho feeling, mucho carisma a lo que le mete instrumentalmente Scar Symmetry a sus trabajos y a sus canciones y lo hacen al pie de la letra. Una muy buena canción. Y pasando a la segunda etapa de lo que es Scar Symmetry, ya con el nuevo vocal que tienen actualmente, que es Robert Carlson, aquí ya vienen cinco canciones nuevas de lo que viene siendo ya el sonido, podría decirse, nuevo de Scar Symmetry, ya incorporando un poquito más fuerte esos matices de group metal a sus composiciones y a su música. En la primera canción tenemos a Ascension Chamber. Esta canción le pertenece al álbum Dark Matter Dimensions del 2009. Una canción fuerte, una canción poderosa, donde ya apreciamos unos riffs un poquito más fuertes, subidos de tono y pertenecientes al group metal, pero también sin dejar esa parte melódica que ha caracterizado a lo que es Scar Symmetry. Una muy buena rola. En el puesto número 2 tenemos que hablar de Alpha and Omega. Esta canción la podemos encontrar en el álbum de Jungs and Empire del 2011. Una canción que, desde que la empecé a escuchar, no me convenció del todo. Conforme la fui escuchando varias veces a través de estos años, me di cuenta de que es una muy buena canción. Es una canción que tiene mucha energía, mucha entrega. Está compuesta de una forma en la que los instrumentos suenan exquisitos, mucha melodía también. Y qué decir de la parte vocal de Sr. Carlson, que la verdad es muy buen vocal. Me gusta cómo mantiene el ritmo en las canciones, pero si me lo preguntas y acá entre nos, prefiero mucho mejor a Christian Albstor. En el puesto número 3, una canción que lleva el nombre de Technocaptic Cybergeton. Esta canción la podemos encontrar en el álbum del 2014, The Singularity, Pace One, Neo Humanity. Este trabajo y esta canción en particular, ya tiene una orientación un poquito más a la onda instrumental progresiva, pero sin perder esos tintes característicos de la banda. Ya estamos hablando del death metal melódico y esos matices de groove metal. Es una muy buena canción. Instrumentalmente hablando, creo que está maravillosa. Tiene unos compases muy padres, unos tintes progresivos muy, muy, muy buenos. Son los de guitarra exquisitos, riffs a donde quiera y es una canción muy bien lograda. En el puesto número 4, una canción que lleva el nombre de Iconoclast. Esa canción pertenece a Dark Matter Dimensions del 2009 y una canción, desde que la empiezas a escuchar, piensas que va a ser una especie de balada, una especie de baladita suave a lo que es Scar Symmetry, pero sorpresa, conforme van pasando los segundos, te das cuenta de que es una canción súper potente, energética, una canción que luce por también su nivel instrumental, por la misma voz del señor Robert Carlson, que en verdad hace muy buen trabajo en Scar Symmetry y que luce por sí solo. Es una muy, muy buena canción. Y en el número 5, regresando a ese muy buen trabajo de Singularity Pace One, Neo Humanity, tenemos esta canción que para mí es de las mejores de ese material. Estoy hablando de Limits to Infinity. Esta canción, bueno, lo tiene todo. Tiene velocidad, tiene estructuras muy buenas, armónicas y melódicas, tiene potencia, tiene versatilidad, tiene una ejecución brillante por parte de los solos de guitarra, los riffs, la batería, marcando muy bien las pautas y dando ese punch necesario a lo que es la canción. La melodía por parte de los teclados y la guitarra, en verdad es fenomenal, hacen una mancuerna increíble y es una canción altamente recomendada. Y es así como llegamos al final de este video, amigos míos. Espero que les haya gustado, que haya sido de su interés. Cabe recalcar que estas canciones son totalmente a gusto de su servidor, son de mi punto de vista personal y son las que más me gustan a mí. Si tú tienes una lista diferente acerca de esto, que es Scar Symmetry, me gustaría saberla en la parte de los comentarios. Y no me queda más que decirles que gracias por ver este video. En verdad ha sido un gusto estar con ustedes a través de un video más aquí en MetaRelease. Espero que haya sido de su gusto. Te invito a todas mis redes sociales que están en la parte de la descripción de este video para que vayas de unas y fórmeme parte de esto que es MetaRelease. También suscríbete a este canal, es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones y regálame tu valioso like. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Eduardo. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!